Trabajamos como dos, locomotoras a todo vapor Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Que envenena la razón Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Que una llaga en tu interior Dos hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar la mente de todos El odio por amor It's time to change Si te pones a pensar La libertad no tiene propiedad Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Si aprendemos a escuchar Quizás podamos juntos caminar De la mano hasta el final Yo aquí y tú allá De la mano hasta el final Dos hermanos ya no se deben pelear Es momento de cambiar Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar It's time to change It's time to change It's time to change We keep it team up and stormy Me and you team up and build a army Come a love off the shape of your body I'ma know so you won't come party If you know say you want me doggy Girl I'll be the doggy doggy Sexy chick that's all my prerequisites All girls gotta be my darling Get to lick my meat if you step with it All girls gotta eat my calling From Kingston up to New Orleans New Jersey right back to Scotland If you know this boy ain't stalling We put in all in Just let me be there for you any time It's so fine For you I've done the longest line It's so fine My girl broke out and whine Wash up my brain and wash up my mind Me and bad man and I'll show them nine All the attention my girl Just let me be there for you any time It's so fine For you I've done the longest line It's so fine My girl broke out and whine Wash up my brain and wash up my mind Me and bad man and I'll show them nine All the air sunshine Listen my voices and my vocal ¡Suscríbete al canal!